Mi pago es el cielo del regalón, que por suerte vive Dios. Mi traje de gaucho puede hablar de amor y de mano de mujer. Y el poncho que llevo es del lugar de paz y puede leer a usted. Se suena en el arco de un violín, que vengo de un pago sin igual. Lo que me trajo es colaborar con el hospital, principalmente, porque soy nacida y criada acá. Pero a la vez, a ver al chaqueño también. Bueno, era una manera de colaborar con Santa Elena porque mi familia vive acá. Es decir, llegamos en algún momento de corriente y vivimos durante muchos años acá en Santa Elena, pero vivo en Paraná hace muchos años. Vinimos a compartir con mi señora el espectáculo del chaqueño Palavecino. Como comentario, nosotros somos parte del cuerpo de bomberos también de acá de Santa Elena. O sea que siempre estamos colaborando y siempre estamos en lo que es la comunidad de Santa Elena. Me encanta, me encanta. Aparte hay que apoyar este tipo de actividades. Yo soy médica del hospital y justamente necesitamos muchas cosas. Y esta es la forma, creo, de que la gente apoye para que el hospital funcione mejor porque es beneficio para ellos. Realmente sí, hoy es el gran día para la ciudad de Santa Elena, para el hospital de Santa Elena. La cooperadora ha organizado este evento por el chaqueño Palavecino. Estamos en la expectativa de aquí a media hora, 40 minutos, ya se sube el escenario. Esperemos que siga entrando más gente para poder juntar la plata para comprar el tomógrafo y el mamógrafo que tanto queremos. Coméntenos cómo surge esta iniciativa. Bueno, esto son... Cuando yo entré hace dos años y medio al hospital, estaba devastado, era un caos y empezamos a trabajar mucho, a hacer muchas cosas. Y de repente se me ocurrió, por medio de un primo mío, conversar con el chaqueño y proponerle venir a hacer este gran evento. Y él se propuso venir a beneficio, que es algo increíble. Sabemos que es una persona que le gusta hacer caridades. Y bueno, hoy estamos a minutos de verlo él en el escenario. Bueno, se ha unido toda la gente. La cooperadora, los trabajadores, los vecinos y los familiares de los trabajadores también. Totalmente. Y la municipalidad, el intendente Silvio Morera, que nos puso todo su equipo a disposición desde el primer momento para realizar este evento y que sea una gran fiesta. Estamos dispuestos a empresarios que quieran ayudarnos a colaborar con la cooperadora. Estamos dispuestos a escucharlos y si quieren hacer donaciones que recibimos, porque va a ser para esos dos aparatos que tanto la gente precisa. La verdad que estamos sorprendidos y le deseo lo mejor y de acá no pueden bajar, como dijo el conductor. De acá para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el tema de la gastronomía, la presidenta de la cooperadora nos convocó a trabajar a todo el personal del hospital, con cocinera, personal de enfermería, de limpieza, agentes sanitarios que estamos trabajando. Y empezamos a organizarnos. Empezamos que los platos que más salen, que son empanadas, los panchos, torta frita y pebetes. Surgió a través del director la idea de él. Él, como contó en su carta, tuvo una situación con un paciente que necesitaba viajar a Paraná para hacerse un estudio y no tenía dinero. Entonces el doctor pensó, ¿por qué no tratar de hacer algo para nosotros tener un equipamiento como es un tomógrafo y un mamógrafo que nos hace mucha falta porque tenemos que viajar todos a la ciudad de Paraná para ese tipo de estudios? Bueno, muchísimo, con muchas ganas porque Santa Elena comienza un periodo con nuestra gestión de empezar a traer importantes números. Y bueno, fue un riesgo que nosotros corrimos y bueno, fue a ser una apertura que la comunidad pueda tener también acceso a este tipo de números tan importantes. Gracias a Dios nosotros contamos con un director del hospital también que apuntando a cosas más importantes que puedan fortalecer nuestro sistema de salud que es la compra de un tomógrafo y de un mamógrafo, animarse a hacer esto. También ligado, no sé si vos sabés, a una relación de amistad que tiene con el chaqueño para la vecina. Entonces bueno, se aprovechó eso y nosotros lo que hicimos es lo que hacemos siempre. Hablamos con Marcelo, con Marcelo Tedesco, le dijimos ponemos toda la estructura de la municipalidad a disposición. Tal es así que Silvio, el intendente de Santa Elena, invitó a todos los funcionarios a una compra de 3 o de 4 entradas a cada uno de los funcionarios como gesto, además de toda la estructura municipal, en limpieza, en iluminación, en todo lo que podíamos para que esto se haga bien.